El último bloque de este super especial de escala clásica destinado a los 50 años del Peugeot 504 nacional. Carlos, llegamos al tope de gama de la gama 504, valga la redundancia, la serie S. S-E-S. Ok, y S-E-D con motor diésel. S-E-D con motor diésel, que era la mecánica del TN, pero con el confort, el lujo del S-E. Entonces realmente hicieron un S-E-S, llamado así, también 2000, que salió en el año 77, con tapillado de cuero. También traía la radio con el pasacassette. Ya en esta época, en vez del Norman, habían pasado al VGH. Y este coche tenía las mismas características que un TN, pero en el modelo de lujo, lo que la gente de Elite quería tener. Quería tener, no quería tener ni el azul martinita, ni el naranja tropical. Entonces salió este en varios colores. Verde, rojo rubí, piedra lunar, una serie de colores muy lindos que salían en este auto. Verde jade. Realmente con el tapizado de cuero habano, venía con el color manteca, que era amarillito, y el color negro. ¿Diferencial? El diferencial, el motor de 110 caballos, la palanca al piso, el casete, el volante, el ventilador con la perilla para conectarlo, la luneta térmica, las llantas, cubiertas radiales, el cinturón de seguridad también, con anclaje, no era con hebilla. Bandolera también. Bandolera, pecho y cintura. Pecho y cintura. Y también, por ejemplo, este fue el primero que empezó a venir de fábrica con el espejo externo. Sí, el espejo era un poquito más chico. Este espejo es un espejo demasiado lindo que mucha gente lo queremos tener, porque este es francés y realmente lo quisieron copiar, pero no es bueno. Y escúchame, el 504, ¿cuál era el competidor más directo que tenía en ese momento? Si es que tenía. Porque el 125 era un competidor en las pistas. El 125 era un competidor en las pistas, era un competidor de menos precio, pero el 504 era el tope de gama y el tope de precio. En la industria. En la industria, sí. En su categoría era el que valía más. No te digo caro, porque caro es cuando vale más de lo que lo venden. Pero era un auto de alto precio. Y la gente lo pagaba porque realmente era un auto que tenía buen confort, buen andar, eran lindos, sobrios. Realmente era un auto para ir a todos lados y en ese momento algo parecido no había. Bueno, Carlos, realmente agradecemos mucho todas tus anécdotas, todos tus recuerdos, porque la verdad que nos has dado un pantallazo inusual de lo que es la historia de un modelo, en este caso, obviamente, del 504, porque es la marca que vos llevas en tu corazón. Así que, nuevamente, muy agradecido. En nombre mío y de todos los seguidores que seguramente van a saber apreciar toda la información valiosa que estás dando de primera mano. Bueno, te agradezco a vos, Gustavo, que me hayas invitado y convocado para esta nota. Espero que toda tu audiencia, que es muchísima, los miércoles a las 19.30, lo vean. Y, bueno, si en algo me he equivocado, en algo he dicho que alguno dice que no, bueno, dale mi teléfono que lo vamos a discutir. Gracias a todos. Bueno, entonces, amigos, será hasta el próximo especial de Escala Clásica. Espero que lo hayan disfrutado y, como siempre les digo, agradezco su presencia, su compañía y ya saben que pueden seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube o en nuestras redes. Síganos, tenemos muchísimo más para mostrarles sobre la historia del automóvil. Muchas gracias. Gracias.